¡Hola, hola! ¡Buenos días, familia! ¿Qué tal estamos? Espero que estéis súper, súper bien. Bueno, mirad dónde estamos. La Puerta de Aldi. Hoy es miércoles, traen novedades, así que vamos para adentro a ver qué es lo que han traído de bazar esta semana. Deciros que no olvidéis de suscribiros al canal si no estáis suscritos, activad la campanita y si os ha gustado el vídeo, dejadme un comentario que me encanta leeros. ¡Venga, vamos para adentro! Bueno, familia, por aquí a $24.99 tenemos esta mesita auxiliar. Es así como veis, vienen las dos unidades en la cajita. Las patitas y lo que es la estructura son de metal y la parte de arriba es de madera y también está en este color con las patitas en negro y la parte de madera de arriba. Hay dos colores disponibles. Las medidas que tienen son estas dos de aquí, tanto la pequeña como la grande. Aquí tenéis las medidas. Luego por aquí tenemos a $39.99. Esta consolita de aquí, las medidas son estas que veis por aquí y bueno, es de metal, toda de metal. Es como un metal empolvado de color gris, me oscuro, casi negro. Tiene dos estantes en la parte de arriba y la parte de abajo no tiene ningún estantería ni nada, simplemente la estructura. Está en ese color oscuro que os he dicho y en el color blanco. Luego a $14.99 tenemos estos espejitos de aquí. Es un pack que viene en tres espejitos y bueno, vienen así, viene la estructura de metal con esta forma así como de flor o... Sí, de flor. Es un set de tres, como veis, con la estructura de metal y el espejito. Está en color negro y está en este color dorado, que es un dorado como un dorado viejo, gastado. Y bueno, en teoría hay tres modelos disponibles, pero aquí en mi Aldi veo que han traído solo este modelo, pero os lo comento por si en vuestro Aldi hay otros modelos, que sepáis que hay estos tres. Aquí veis que no, solo han traído este. Y luego por aquí a $39.99 tenemos estas alfombras que vemos por aquí. Son bastante grandecitas, ahora os enseñaré las medidas. Y bueno, hay dos modelos, hay este que pone un estampado liso y hay esta otra que tiene un estampado así como con algunas formitas, como vemos por aquí. Y las medidas son estas que hay por aquí, no sé si las podréis ver, son 170 por 2. Y bueno, los estampados que os decía son estos dos, el liso y este de los dibujitos. Por aquí a $7.99 tenemos estas velas que las traen muy a menudo aquí en Aldi. Son de las que tienen la mecha de madera y hacen un efecto como de chimenea, como de, como un efecto súper cálido, súper agradable la verdad. Son súper grandes, súper súper grandes, tienen 45 horas de duración y hay en varios fragancias. Como veis por aquí pone 45 horas de llama, de duración de la vela. Luego tenemos esta otra que es con aroma a mondinga y asmín. Esta otra que es winter garden, esta que es mystery mountain, bueno, hay varios modelitos. Luego a $14.99 tenemos estos soportes para la televisión, como veis por aquí. Son soportes básicos, normales, de metal. Sirven para televisión de 37 a 70 pulgadas, o sea que abarcan la mayoría de las televisiones, la verdad. Y bueno, vamos a ver qué más dice por aquí. Dice que soporta un peso de hasta 40 kilos, perdonad, que tiene la distancia entre el soporte y la telesón de 53 milímetros, que tiene una rotación de 12 grados hacia arriba y hacia abajo y que es de fácil montaje y que viene con el nivel adaptado, digamos, que viene con nivel incluido para poder colocarla recta. Luego a $19.99 tenemos estas sartenes por aquí. Son así, son sartenes de antiadherentes y bueno, las dimensiones son de 28 centímetros de diámetro y dice que se puede cocinar sin aceite y que no pegan. Mantienen el mango así como efecto madera, pero no es madera, es de plástico. Y sirve para la mayoría de fuegos, por no decir todos, inducción, gas, eléctrica, vitro y halógeno. No sirven para horno, pero sí para lavajillas. Y bueno, están bastante bien. Luego a $4.99 tenemos estas cestitas, como vemos por aquí hay varios modelos diferentes o varias formitas. ¡Ay, que se me cae! Hay este que es como más redonda pero alargadita, vienen dos unidades en cada pack. Hay esta que es como más cuadradita, como vemos por aquí. Todas tienen como dos medidas, vienen varios colores y tienen dos medidas, como os decía, una más pequeñita que está dentilla dentro de la otra. Y bueno, parecen de fibra natural pero son de plástico, que lo sepáis. Y luego hay esta así redondita que también vienen dos unidades y están en los mismos colores que los que os he enseñado antes. A $4.99 tenemos accesorios para la cocina, varios. Tenemos por ejemplo este de aquí, que es como un toallero de barra que se mete dentro de los cajones o de los armarios, se encaja y tienes ahí para colgar el toallero. Las medidas son estas de aquí, para colgar la toalla, perdonad, no el toallero. Y es extensible la barra, o sea que podéis hacerla más cortita a vuestro gusto o más larguita. Luego tenemos estos que también son como unos encajes que van dentro de los armarios y vienen un pack de dos y son para meter el trapo de la cocina o la valleta, el paño de cocina, así como encajarlo en la silicona esa y que quede por ahí colgando y que puedas limpiarte la mano cada vez que lo necesites. Esto lo veo también muy práctico, aunque yo normalmente siempre lo llevo metido en el delantal, pero bueno, para la gente que no lo quiere llevar ahí también está muy bien eso. Y luego hay este otro soporte que es así, que se engancha también en la puerta del armario, pero por la parte interna no queda por dentro, o sea no queda por fuera, queda por dentro del armario. Las medidas son estas de aquí y está muy bien para ponerlo como lo tienen ellos puesto en la imagen, poner el jabón, la esponjita debajo de la pica y cada vez que lo vayas a necesitar pues tenerlo ahí. Luego a 3,99 hay más accesorios, hay por ejemplo este servilletero, es de acero inoxidable, como veis por aquí tiene esta formita cuadrada, las dimensiones son estas y tiene un bracito para aguantar las servilletas. Luego tenemos este soporte para los utensilios de cocina, también es de acero inoxidable y tiene 15 centímetros, tiene agujeritos como podemos ver y no vienen incluidos los accesorios como ya nos imaginamos, pero por si acaso. Y luego hay esta papelera pequeñita también de sobremesa para el escritorio, para la cocina, para lo que queráis, también es de acero inoxidable, tiene 16 centímetros y medio y son de los que tienen la tapa giratoria, digamos que le das un golpe y se abre por el otro lado. Y luego hay estos servilleteros o portarrollos mejor dicho y también son de acero inoxidable, todos es de acero inoxidable, todo lo que os he enseñado ahora, estas cuatro cositas y tienen 33 centímetros de diámetro. Luego a 2,99 tenemos estas tacitas que ya sabemos que se acerca al San Valentín y estas son así con corazoncitos que pone Happy Forever o Better With You y bueno son así con corazoncitos, tienen 200 mililitros de capacidad, o sea que no son muy grandecitas y luego también hay estas así con un arco iris y que dice eres el arco iris de mis días lluviosos y también vienen dos así como en conjunto y tienen la misma capacidad que los otros que os he enseñado. Y luego por aquí tenemos este vasito con filtro para el té, a ver aquí este, este vasito con filtro para el té, es una taza de té que viene con el filtro y una tapa de cristal también y bueno esta es más grandecita, cuesta 4,99 es más grandecita que las tacitas que os he enseñado y bueno por aquí podéis ver que son aptos para el lavavajillas y para el microondas exceptuando lo que es el filtro de metal, que eso no se puede meter en el microondas y luego por aquí a 3,99 tenemos estos otros filtros para el té también y bueno es un colador de té, de acero inoxidable también, así como podéis ver, en la tapita viene el dibujo de Westminster que es el barrio donde está puesto, en Londres donde está el Big Ben, como sabemos el té es muy de los ingleses y bueno es como un homenaje y viene ahí el estampado. Luego a 1,99 tenemos estos accesorios de cocina, vienen por ejemplo estas 4 pincitas para cerrar los paquetitos, son de acero inoxidable, en esta vienen 3 pincitas de esta forma así y esto también es una pincita pero lleva la cucharita incluida en la parte final como podemos ver y aquí viene solo una unidad por 1,99 y bueno son accesorios útiles, luego por aquí tenemos a 6,99 estos 3 coladores, es un set de 3 coladores con 3 medidas diferentes que yo en el vídeo de Lidl creo que fue, dije que son escurridores y una de vosotras me corrigió así que muchas gracias, gracias a vosotras pues aprendo muchas cosas, otras que no me he dado cuenta que sí que las sé y bueno me doy cuenta de que lo he dicho mal así que muchas gracias por corregirme y bueno vienen 3 unidades, luego a 11,99 tenemos por aquí estos cardigans así como de lana, no son de lana exactamente, son así como de no sé qué tela es esta, yo es que soy muy mala para las telas pero bueno ya lo podéis ver, hay dos modelos, este negro con el cuello redondo y abierto y luego el que os he enseñado al principio que es este de aquí con el cuello así como más abierto digamos más de pico y más cortita, esta es más larguita, les cuestan 11,99, luego a 9,99 tenemos estos tejanos que vemos por aquí, son de estos que vienen rectos, que no son del todo pitillo pero no son anchos, son rectos y bueno cuestan 9,99, están en color negro y en color tejano, esta por ejemplo es una talla 40 pero la he visto bastante justita, no es como Lidl que talla bastante grande, lo veo más justito, una 40 más pequeñita así que tenerlo en cuenta que las tallas son más pequeñitas, luego tenemos por aquí estas chaquetitas así con el cuello redondito, alto, con bolsillitos y bueno hay este color rosa como vemos por aquí, también hay en color negro si no me equivoco es como una tela así como de manta, no sé yo ya os digo que soy muy mala para las telas, luego está esta negra y luego está esta en color azul que aunque parezca aquí morada en la imagen es de color azul, aquí la vemos mejor, es un azul normal intenso pero no es morado, cuesta 9,99 y luego por aquí a 3,99 tenemos estas camisetas básicas normales, estas son de manga corta con cuello redondo y hay tres diseños disponibles, esta con lunares en fondo blanco y lunares blancos, fondo negro y lunares blancos, esta en blanco y esta en rosa que pone la definición en inglés de la palabra hope, luego a 2,99 tenemos estas medias, son medias altas hasta arriba, son bastante gorditas, bastante tupiditas la verdad, y bueno hay en color azul, en negro, en granate y en color gris, estos cuatro colores son los que hay disponibles, luego a 4,99 tenemos estas braguitas, vienen un set de dos, en el paquetito vienen dos unidades, estas en color blanco y llevan encaje en la parte de arriba como vemos, luego hay estas en blanco y azul que son más tipo culot y luego hay estas en color negro y vienen dos en cada unidad, a 6,99 tenemos estos pijamas que son así en forma de camisón, cortitos, de manga larga pero cortitos de la parte de abajo, son de cuello de pico redondo, de pico redondo no, de cuello de pico pero bastante abierto como vemos, y hay estos modelos, este gris, este rosita que este sí que es con cuello redondo, y luego hay otro que a ver si lo encuentro, este de aquí de rayitas, también con cuello redondo así de color azul y blanco con rayitas, a 4,99 tenemos estas camisetas interiores, vienen así, vienen solo una unidad en la cajita, y bueno son de encaje, la parte de arriba, este es el material con el que vienen, vienen en gris, en color blanco y azul, estas son de tirante fino y la blanca es de tirante gordo como podemos ver, y cuello redondo, y luego por aquí a 9,99 tenemos estos pijamas para mujer, son pijamas que vienen, el set de pijama y el antifaz incluido, vienen tres piezas como podemos ver aquí, tienen cuello redondo y tres botoncitos en la parte de arriba, el cuello es bastante abierto, y el pantalón es fino, bueno la tela del pijama es finita, no es muy gorda, y también hay varios modelos, hay este y este otro, tres modelos en total son los que hay en Mialdi, a 21,99 tenemos estas fundas nórdicas, funda de Drenod, hay dos modelos, las dos son reversibles, hay esta gris y esta así como de cuadritos, las medidas son estas de aquí, son para cama individual, y la verdad que las veo bastante caras por este precio, porque el Lidl las traen mucho más baratas, y las de Lidl salen muy buenas, siempre os las recomiendo, ya lo sabéis, y bueno hay varios modelos, hay esos dos que os he enseñado, hay este de flores y hay este otro, en azul y en rosita, y ya está, estos son los modelos que tienen disponibles por aquí, y luego por aquí tenemos a 11,99, estos soportes para el ordenador, para el PC, vienen así, el soporte es rígido y duro, pero la parte de abajo lleva almohadilla, perdonad, este es con un corazoncito, con el color rosa, los bordes en color rosa más oscuro, este es en color verde, así con unos puntitos, digamos en gris y verde, este es en azul, con unos gatitos, bueno lleva un gato y un perro, estampados ahí, que este están abrazando, ahí lo veis, y luego hay este otro, en color gris, que es así, un gris muy oscuro, y también lleva un estampadito así como de cuadraditos, y cosas así, las medidas son estas de aquí, 41 por 31, luego a 9,99 tenemos las sábanas bajeras, que las traen en varios colores, son de material 100% de algodón, y las medidas son estas de aquí, estas así, están en colores, como os he dicho, en todos esos colores disponibles, blanco, gris, azul, lila o rosa, y cuesta 9,99, luego a 6,99 tenemos exactamente las mismas, pero una medida más pequeña, para cama de 90, así más pequeñitas, y también están en varios colores disponibles, y son 100% algodón, como os decía, luego por aquí tenemos esto, que son como unos separadores de ambiente, de ambiente por aquí, son como unos estores, que separan un ambiente de otro, y bueno, hay este así, con dibujitos de hojas, y luego hay este otro modelo, que es así, en gris, como así, como lo veis en la imagen, y las medidas son de 1 metro por 2 metros 50, como veis por aquí, a 4,99 tenemos estos organizadores, son de tela y cartón duros, vienen 3 unidades en este pack, y bueno, como podemos ver aquí, y revestimiento de cartón, y material exterior, de poli, poli, no sé qué ponía ahí, y bueno, vienen así en color azul, con la parte negra, y luego hay estos grises, que son totalmente grises, con el asa gris también, y todo gris, vienen 3 unidades en este set, y en este set, vienen 2 unidades, que son un poco más grandes de fondo, pero, o sea, de largo, pero de fondo, un poquito más cortitas, y también vienen en los mismos colores, que os he enseñado antes, en el gris, todo gris, y luego el azul, con los bordes en negro, y las asitas en negro, y luego a 5,99 tenemos este otro modelo, que vemos por aquí, que vienen con separadores incluidos, como vemos por aquí, vienen 2 unidades, en cada uno, las dimensiones están ahí, las podéis ver, y vienen en los mismos colores exactamente, en el gris totalmente, y el azul con los bordes negros, luego a 5,99 tenemos estas otras cajas de almacenaje, o de ordenación, estas vienen con tapa incluida, estas son las medidas, son bastante grandecitas, y también son de cartón y tela por fuera, está en color gris, y en color azul y negro, como vemos los otros diseños igualmente, y luego a 29,99 tenemos estas tres estanterías, o soportes, son para plantas, pone aquí para plantas, pero vamos, podéis utilizarlo para lo que queráis, vienen las tres medidas incluidas, estas en color blanco, y a ver si consigo veros las medidas, aquí las pone, para que las podáis ver, parar el vídeo y verlas si os interesan, y luego también está la misma en color negro, exactamente lo mismo, pero en color negro, y vienen tres soportes, luego por aquí, tenemos a 12,99, estos otros soportes también, que son muy bonitos, son así también de metal, y bueno, aquí tenemos las medidas, aquí lo vemos, vienen dos estanterías, esto lo podéis coger, desplazar, y como veis, están en color blanco y negro, y como tienen aquí puesto uno en la cocina, otro en el baño, o sea que los podéis poner donde os apetezca, donde os queden bien, y tienen tres años de garantía, y nada familia, eso ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido, y que os haya servido sobre todo, no olvidéis de suscribiros si no estáis suscritos, activar la campanita, y dejarme un comentario que me encanta leer, chao,